hola mis amigos aquí su mundialmente famoso ustedes saben el che ramusiche hoy me acaban de regalar una cherna animal vamos a hacer asarlo miren esto miren el caballo lo voy a asar aquí aquí lo voy a hacer al estilo cubano ustedes verán cómo va a quedar eso vamos paso a paso miren qué vista más linda tengo para nuestra china asada al estilo cubano es una china podemos decir a la roteña podemos decir alguien le dice con papas al estilo cubano a mi forma a la forma de chero le damos primero bueno la cena mira clase tronco chernas 23 libras tiene ok ya la vamos a limpiar la vamos a abrir por aquí y le vamos a dar un corte aquí también en el filete a buscar la espina para rellenarla también le vamos a poner así brócoli cebolla morada la papa la vamos a poner abajo con cáscara para que tenga para que tenga consistencia y le vamos a poner papaya picadita alrededor verán qué bonita vamos a hacer una salsa de mantequilla espectacular cómo se llama salsa no está rango dale vamos a ver vamos a aplicar vamos a ir al centro vamos a ir al centro aquí vamos a buscar ahí miren el espinazo aquí por arriba de la espina ahí está mira el cuchillo de la vea todo el tiempo olvidando la espina aprieten abajo la espina para que puedan rellenar bien ahí ahí está miren esto de veces me enseña aquí miren el espacio más bueno que las de filetes tiene esto vamos a rellenar aquí adentro vamos a darle mantequilla vamos a darle aceite de vidrio también y vamos a preparar una guarnición lindísima aquí para que vean que rica cebollita morada ya la picamos aquí la picamos al medio la limpiamos vamos a limpiarla y le damos ahí unas lunitas ahí la luna como digo yo ok ahí lo tienen dos cebollitas más o menos un pescado bien grande veis el ají vamos a quitarle lo limpiamos y lo picamos al lado puede ser un ají grande también a mí me encanta este ajícito chiquito oye unas tiras gordas una juliana gorda lo vamos a poner diferentes colores espectacular que ha lindísimo ajo vamos a ponerle ajo lo pican así menos bien que en bajo su ley vamos vamos dientes de ajo para ahí así mira ya lo picas en pedazos lo puedes machacar si quieres le das un golpe como tú quieras el lío es sacarlo de la cáscara ahí ya vamos a tenerlo aquí como valención también eso va a pagar también y para para ponerla arriba del pescado vamos a poner con cáscara no entiendes un pescado le vamos a poner la papa abajo para que aguante el peso y alrededor como guarnición le vamos a poner esta papita ya pelada ya contiene para que se ablande junto con todo esto el vecino no falla la sal pimentada 3 4 sal y un cuarto de pimienta miren esto para todas las carnes para todos los pescados vamos a usarla ahora vamos a poner las papas tenemos que poner la papa con cáscara acuérdate que esta chenna tiene 23 libras va a pesar mucho tenemos que garantizar que la papa no se nos aplaste porque el tiempo de cocción es más o menos unos 30 minutos o más por debido al tamaño que tiene ya pusimos las papas siempre un poquito de pimienta la papa vamos a menospreciar y ahora vamos a poner como les decía nuestra chenna miren esto arriba de todas esas papas miren esto vamos a distribuir la vida tremendo animal sale pimienta sale pimienta huella por los dos lados vamos a ponerle miren lo que les estaba diciendo vamos a rellenar ahora aquí adentro, miren esto todo, pónganle todo acuérdense que abrimos por aquí también que llegue al otro extremo ok por aquí también le vamos a poner aquí todo aquí que rico, lindo entonces ahora cogemos la mantequilla a 100 cuadrados miren y la vamos a introducir también la vamos a poner por acá adentro ok oh my god ahí está ahora cogemos las papitas como les dije vamos a ponerle papitas la papa ayuda acuérdense que estamos buscando una guarnición que nos acompañe aquí están los esparras también vamos lo de esparras siempre le vamos a quitar la parte vamos vamos a poner unos esparras así ustedes verán esto que clase locura la hagamos mal aquí miren esto miren no tienen que ir tarde a veces no necesitamos buscar uniformidad ustedes rompan el ají que él la hace bien ahí y lo ponen ahí también no ven tienen que ver con semillito todo eso tiene sustancia vamos a picar mantequilla también aquí vamos a ponerla cada ladito ahí un cuadradito de mantequilla aquí está como saben la sal pigmentada es mundialmente famoso la guarnición también lleva sal ok y ahora vamos al más grande de todos los tiempos el extravillo 100% extravillo vamos a echarle un poco ahí siempre le digo su miedo ahí está el mundialmente famoso la mundialmente famosa cherna de chernamosito va para el horno brócoli también señores tenemos una guarnición garantizada de primer nivel miren cuántos colores tenemos ahí cuántas cosas ahí vamos a comer todo el mundo 300 grados de temperatura ahí está el animal 300 grados vamos para allá oh my god miren esto que belleza vamos a cerrarlo y vamos a poner unos 25 minutos acuérdense cada un kilo unos 10 minutos tiene 23 23 libras unos 8 9 10 kilos 10 minutos vamos a darle vamos a darle 30 minutos y después lo revisamos ahora vamos a hidratarlo porque se nos secan ya se está cocinando pero se nos secan entonces cogemos un vinito blanco o una champancita y le echamos aquí a los vegetales al pescado o no miren el pescado que lindo agacha aquí miren aquí que lindo miren ahí busca ahí miren que belleza un poquito de vino blanco o un champancito a los vegetales esto es la humedad y lo voy a seguir cocinando perfecto dale que en 15 minutos estamos comiendo que lo saque 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 que dice que dice más que yo no lo saque que 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 lo saque oh my god 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 está enfermo está enfermo que tiene este módulo ahí lo tienen en el final ya un pescado como lo ven sudado refrescado vamos a verlo refrescado un ratito toda la guarnición preparada en esto como se va solo y ahora vamos todos a comer voy el que no lo diga no come y no confíe nunca en un chien franco la niña come mucho o poco echa la salsita arriba pasen por aquí y dale a comer ¡Gracias!